Amigos Amigos Gu髙co No deben jugar Con mi amor No deben jugar Con mi bathing Si me quieres Cono Cheese Y a mi me validity Para seguir Y a mi camino Amigo, usar la muñeca Quedas la muñeca cuando quieres Amigo, vas a tener su voz Que ya no es tu y para tarte Y te cuente, para tarte Y me anote, para tarte Y te apetece a tu amor Y te apetece a tu amor Y no debes en libertad Así que te apetece a tu amor No debes en calma Y te apetece a tu amor Y no debes en calma ¡Gracias por ver el video!